Es con motivo del 53 aniversario de la creación de la Distrital 3, anteriormente llamada Unidad Regional Tercera. Bueno, invitamos a todos los jefes, autoridades de algunos municipios que no pudieron venir por motivos particulares y con motivo de las elecciones que están próximas, pero bueno, la concurrencia del personal policial en general estuvo acá. ¿Para qué sirve este tipo de actos de camaradería aquí justamente en esta ocasión? Es un reconocimiento del personal que está en actividad por la labor que desarrollan, tratar de de alguna forma demostrar la posibilidad de reconocimiento por lo que venimos haciendo día a día y también de alguna forma reconocer a las personas que colaboran con nosotros y a las personas que pasaron por esta Distrital 3, que dejaron mucha enseñanza para nosotros. ¿El balance de la gestión en este último tiempo, en estos últimos dos periodos, el suyo y el anterior? Bueno, como dije en el discurso, gracias al Ministerio de alguna forma a nosotros nos ha fortalecido entregando móviles, 33 móviles nuevos, solamente la Distrital, a eso tenemos que sumarle los cuerpos especiales, labial y demás, motos, y que hemos tenido de alguna forma ese pequeño respiro para poder fortalecer la prevención. Y con las maniobras operativas diarias, de alguna forma vamos bajando el índice delictual que venía sumando debido a la falta de recursos.